A 72 horas del fin de un ciclo e inicio de otro en el calendario maya, las rutas que conducen a sitios arqueológicos y ceremoniales están habilitadas. Pocas son las horas que quedan para la celebración del 13 Bartón, y el Ministerio de Comunicaciones asegura que las principales rutas de acceso hacia los lugares donde se realizarán las ceremonias están listos. Se están terminando esta semana los trabajos en la ruta que va de remate hacia Tikal, todo el ingreso al parque Tikal, de la misma forma las carreteras que van de Islú a Puerta del Cien, el tramo carretero que va hacia Yaxá, y la terracería que va hacia Huaxactum. El ministro acotó que el acceso a los sitios ceremoniales está garantizado para los turistas que este día asistan al evento. Por el respeto a la vida, tele diario Información Actual.